Y anoche tuvo lugar la primera jornada de Estudio Político, el debate, donde cuatro de los primeros concejales hablaron acerca de sus propuestas y proyectos. Primer debate televisivo, donde conocimos las ideas de los primeros candidatos a concejales, expusieron sus propuestas, hubo un tiempo exacto para cada uno, donde de manera dinámica pudimos escuchar a cada uno de ellos. Vamos a disfrutar esta primera etapa. Dado mi condición de gremialista, voy a hacer un proyecto sobre la parte de empleo. Nosotros proponemos un plan estratégico para la generación de empleo. Para crear este plan estratégico necesitamos de distintos actores que se funden en las cámaras, las distintas cámaras, la de la pesca, la textil, la de comercio, la del turismo, con sus respectivos trabajadores. Y también como ente tiene que estar, por supuesto, el Estado, para controlar y para llevar. Conjuntamente con todas esas personas se va a diagramar una Mar del Plata para que vuelva a ser productiva y no seguir siendo, como somos, Mar del Plata, Batán, la capital nacional de la desocupación o subocupación. Lo que nosotros proponemos también es en el puerto volver al mercado concentrador pesquero para poner un valor de referencia sobre el producto que sale de la pesca para controlar la evasión, el mercado irregular y la pesca indiscriminada del mismo. Para ese control necesitamos volver a lo que fue hace un tiempo atrás el mercado concentrador pesquero que dejó de funcionar ya hace un tiempo atrás. Y nosotros lo que necesitamos también es la repotenzación de la termoeléctrica 9 de julio, que no da para más y necesitamos, eso para la energía de Mar del Plata tiene 220 motogeneradores que gastan 300. Se acabó el tiempo, candidato. Quería referirme a dos cosas, una muy cortita que tiene que ver con el boleto educativo. Voy a insistir sobre esto porque nosotros del Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto en el Consejo Deliberante y queremos que se trate, que se vote ese proyecto que plantea la implementación inmediata del boleto educativo que se votó a nivel provincial en Mar del Plata financiado por los empresarios. Además queremos referirnos a un tema muy importante en Mar del Plata que es el tema del trabajo precarizado, el trabajo en negro. En este sentido planteamos un proyecto para el pase a planta de forma inmediata de todos los trabajadores precarizados, en especial y en primer lugar los del municipio que existen en cantidades siderales trabajadores contratados en forma precaria. Además planteamos el reparto de las horas de trabajo y la escala móvil de los salarios en un marco devaluatorio y entendemos que cada empresa que cierre o cada empresa que empieza a suspender y a despedir tiene que ser puesta bajo el control de los trabajadores y que los insumos, los materiales, todo lo necesario para que esa empresa siga funcionando tiene que ser provisto por el Estado Municipal. El proyecto que voy a presentar va dirigido a los jóvenes. Es un programa de incentivo del primer empleo joven. En Mar del Plata en este mismo momento hay muchos jóvenes que están en el secundario y que están pensando qué van a hacer cuando lo terminen. Algunos van a decidir estudiar y están pensando también si esos estudios les van a dar la oportunidad de acceder a un empleo. Otros jóvenes seguramente están pensando en emprender algo nuevo, en comenzar con algún amigo, con algún familiar, alguna posibilidad de un negocio. Creemos en Mar del Plata que en ambos casos debemos tener un programa que genere un incentivo para este primer empleo joven y para el acompañamiento de estos emprendedores jóvenes. Es muy importante que cuando hablamos de empleo destaquemos lo que ya está haciendo el municipio para generar estas capacitaciones. El municipio tiene un programa de capacitación a medida donde hemos ido buscando carreras nuevas terciarias que se adapten a las necesidades del mercado laboral. Pero también el intendente municipal puso en marcha el programa Mar del Plata Creativa Digital, que es para que nuestros jóvenes pasen de ser solamente usuarios de tecnología a usuarios y productores de tecnología. Allí hay una gran oportunidad de empleo para los jóvenes de Mar del Plata. Creemos en una Mar del Plata de oportunidades, de oportunidades para todos. Creemos que en esa Mar del Plata nuestros jóvenes tienen que encontrar en el Estado un aliado para llevar adelante sus sueños. Bueno, nuestro proyecto va a estar vinculado con el cambio de la matriz productiva de la ciudad, con la reactivación de nuestro puerto en Mar del Plata. Hoy nos encontramos que hay sectores en Mar del Plata que no están insertos en el sector productivo de nuestra ciudad. Como vos antes les decía, hay 100.000 habitantes o ciudadanos de nuestra ciudad que están fuera del sistema. Nosotros creemos que la solución no pasa por planes sociales o por el empleo estatal del cual nos comprometemos a ser muy restrictivos en cuanto a esa materia, sino que pasa por la generación de un empleo genuino y de inversiones. Para eso vemos que uno de los puntos más importantes es la reactivación de nuestro puerto como modelo productivo y cambio de matriz productiva. Si vemos que en el puerto de Mar del Plata se exportan 800 millones de dólares al año y que tenemos un puerto virtualmente parado, eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque falta una obra que es el dragado que insume solamente el 5% de nuestro presupuesto, 200 millones de pesos. Nosotros vamos a invertir ese 5% del presupuesto para que se haga el dragado y haya en Mar del Plata una reactivación del puerto. Que eso genera de manera directa 10.000 empleos y de manera indirecta otros 30.000. Y no solamente eso, hay que vincular al puerto con nuestro parque industrial porque de esa manera, y teniendo como norte la reactivación del puerto, la vinculación con el parque industrial y la producción de nuestro cordón fruto y hortícola, hacer nuestros productos más competitivos, mayores ingresos en nuestra ciudad y generación de empleo genuino, que es lo que nos va a sacar adelante porque una Mar del Plata que no se desarrolle porque sus ciudadanos están excluidos del sistema, no podemos tolerarla y es el compromiso firme que tenemos. Tiempo cumplido, candidato. Tiempo cumplido, candidato.